de la elección histórica vayamos a ver cómo van los resultados preliminares de esta elección parece que podríamos ya tener un ganador para la presidencia en los Estados Unidos 50% Joe Biden Donald Trump con 48% sigamos viendo los resultados de esta elección aquí tiene para el ayuntamiento de Caléxico 16% 9% continuemos para ver los resultados aquí lo tiene elección reñida y pues esto no ha cambiado mucho siquiera se ha movido un punto porcentual pero relativamente la elección se ha mantenido se ha mantenido en esta tendencia de porcentajes prácticamente la elección se definió desde el primer momento ya no han dado la vuelta muchos candidatos casi casi ya está idéntica continuemos continuemos para ver cómo va la elección aquí tiene más datos del ayuntamiento de Caléxico sigue muy similar la elección puntos porcentuales votos más votos menos pero prácticamente se mantiene continuemos viendo qué es lo que sigue para el concilio bueno no el distrito de irrigación aquí tiene el distrito de irrigación del valle imperial 64% John Brooks y 36% Ryan Childers sigamos sigamos para ver qué es lo que sigue en el distrito de irrigación el área 4 continuemos ahí lo tiene Javier González con 50% reñido mire reñida esta elección 50 y 50 2070 se le lleva Javier González Erick Ortega ahí muy cerca de la elección vayamos continuemos para el centro el ayuntamiento del centro estos son los datos aquí lo tiene muy similar la elección no se ha movido mucho sigue la elección igual solo muchos unos puntitos puntos más puntos en los votos pero sigue la elección prácticamente igual sigamos 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 con esta elección histórica en el valle imperial concilio pues bueno ahí lo tiene para el ayuntamiento de imperial sigamos para ver cómo andan las propuestas de california propuesta 14 por ahí tenemos la propuesta 14 más adelante vayamos a verla aquí lo tiene aquí lo tiene propuesta 14 51% para la investigación de células madre y que no en 49% sigamos con la siguiente propuesta propuesta número 15 propuesta 15 ahí tiene los resultados de la propuesta 15 en fondos escolares 48% y 52% sigamos continuemos con este selección propuesta 16 aquí tiene la propuesta 16 56% que no propuesta 17 vayamos a la propuesta 17 para ver cómo está 59% para los restauración de derechos votantes sigamos con la propuesta 18 para ver qué lo dice 55% para la votación no a los menores de 17 años a los menores de edad no está no la quieren no la quieren los votantes propuesta 19 aquí lo tiene desvío de impuestos para incendios o agencias y condados 51% dice que sí más fondos para los bomberos propuesta 20 aquí lo tiene propuesta 20 la próxima propuesta en California 62% dice que no sentencias criminales propuesta 21 vayamos a California para ver cómo está la propuesta 21 60% dice que no 60% dice que no en control de rentas esto va para el control de rentas locales con más poder más poder al gobierno al gobierno en vez de a los individuales a los privados 60% dice que no no quieren este control vayamos a ver qué es lo que dicen las siguientes propuestas propuesta 22 propuesta 22 en California ahí la tiene esta es la propuesta 22 58% dice que no aplicaciones para no dice que sí 58% dice que sí que tengan derechos los conductores de la aplicación de teléfono inteligente como Uber y Lyft 58 les va a ir bien con esta propuesta muy bien continuemos 22 23 propuesta 23 64% clínicas de diálisis 64% dice que no haya requisitos y por ende presupuesto vayamos a la propuesta 24 para ver qué es lo que dice en California 56% para la información personal esto servirá para los consumidores mayoritariamente los que compran por internet será información protegida esto propuesta 25 como último por el momento ahorita le tenemos más datos 55% al referéndum para reemplazo de fianzas en efectivo esta es la elección al momento son resultados preliminares esta elección aún no está definida estos son los datos preliminares la elección se va a ir definiendo conforme pasa el tiempo y la semana tome sus precauciones siga al pendiente de esta elección a la elección de esta elección y la elección